Se cumplió uno de los compromisos en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde el Independiente Santa Fe recibió al Atlético Bucaramanga. El compromiso terminó con un marcador 3x1 a favor del equipo local. En la tabla de posiciones los Leopardos se encuentran en la casilla 13 con 15 puntos, mientras que los Albirrojos están en el puesto quinto con 19 puntos. Por ahora el Atlético Bucaramanga tendrá que mejorar las técnicas de juego tanto en los centrales como en los volantes para no obtener otra derrota y así poder lograr entrar entre los ocho mejores de la liga. El próximo encuentro se realizará en el estadio Alfonso López este 26 de marzo a las 2 de la tarde, donde los Leopardos recibirán a los Jaguares.